Y regresamos a la entrevista final que cierra nuestro programa de agencia Paco Urondo acá en Gelatina. Todos muy manija, estuve leyendo los comentarios en torno a la entrevista que Pepe Rosenblatt y los compañeros que estuvieron con él, los compañeros y compañeras que estuvieron con él, anoche entrevistando a Cristina Fernández de Kirchner con el, no sé si lo vieron, en el video cortito de difusión donde la misma Cristina dice hola que tal. A propósito también de los 50 años del fallecimiento de Perón, de General Perón, de Juan Domingo Perón que ha marcado la vida política de la Argentina, por lo menos de sus sectores populares. Pero no solo para pensar el pasado, no solo para pensar el pasado vivimos, sino también para pensar el futuro y siempre volvemos en las entrevistas de Gelatina y por la audiencia de este maravilloso canal en la discusión en torno a la juventud y cómo los jóvenes están pensando la política y si es cierto que los libertarios, Javier Milei o el discurso individualista ha tomado a la juventud o a su sector más movilizado. Y para pensar eso, vinieron a visitarnos dos compañeros, un compañero y una compañera funcionarios del Ministerio de Desarrollo de Provincia, a Yelen López, que es la directora Provincial de Juventud, acá a mí, ustedes lo ven a mi izquierda, y Bruno Bozano, acá a mi derecha en la pantalla, se invierte todo porque ustedes me están viendo el reflejo. Bienvenidos a Gelatina, chicos. Hola, ¿cómo estamos? Muchas gracias por venir. ¿Nerviosos? Un poco. Ah, tranquilo. Estamos charlando entre amigos. Audiculares o no. Vos sentíte cómoda. Viste que en el streamer lo bueno es que todos los errores que uno comete quedan como que son parte de algo genuino que está ocurriendo en vivo y la gente también lo premia. Y me parece que hay algo del éxito que tuvo Javier Milei y algo del éxito que tienen en este momento las redes Guillermo Moreno, que tiene que tener con eso, con lo espontáneo, con equivocarse también en vivo, con mostrar, ponele como uno sería, siempre sabiendo que las cámaras tienen alguna. Che, ¿los jóvenes son libertarios? ¿Quién arranca? No, digo, acá hay dos jóvenes que no somos libertarios, que somos peronistas, que nos formamos en el kirchnerismo, como ese peronismo más cercano que nos interpeló y que nada, vimos que a través de las herramientas del Estado, desde las herramientas de la militancia, se puede transformar la vida de nuestros vecinos, de nuestras vecinas, en nuestros casos de los pibes y las pibas, nos pasaban nosotros con 15, 16 años que nos sumamos a militar. Con 15 años. ¿Y por qué arrancaste militar allí? ¿Por qué en el peronismo? Por la solidaridad, por el centro de estudiantes, por la participación estudiantil, quizás para resumir todo una historia de vida, porque todos venimos de procedencias de vidas de diferentes lugares. Yo en mi familia no salaba política, pero sí en mi familia se iba a buscar la comida a la escuela, el guardapolvo, las zapatillas, iba a un hogar de niños también. ¿Qué es un hogar de niños allí? En Avellaneda. ¿No se ve en Avellaneda? Sí, como en muchos hogares de la provincia, que bueno, justamente hoy en el Ministerio tenemos a cargo, bueno, acá está Bruno, ahora lo contará, pero el Servicio Alimentario Escolar, los hogares donde, bueno, obviamente por promoción de derechos, pero también nosotros en el Ministerio que somos parte, tenemos a cargo pibes y pibas que no están al cuidado de sus familias, los hogares convivenciales del organismo de niñez, pero bueno, yo iba porque mi mamá trabajaba, cocinaba en el hogar y bueno, me ayudaban ahí a hacer la tarea y además como crecí y viví en comunidad, digamos, por resumir también un montón de cosas, pero... Tu mamá es una de esas mujeres que hacía la comida, que se ocupaba de los chicos... Sí, no, mi vieja cobraba el plan Jefes y Jefas y en ese contexto, antes del kirchnerismo, antes de Néstor, antes de Cristina... Los duros 90... Era una política, entiendo, después me fui formando de asistencia económica, nada, personas que estaban atravesando situación de crisis social, económica, que no tenían laburo para resumir, digamos, y bueno... ¿Y vos, Bruno, cómo arrancaste militar? ¿Cómo fue? Bueno, yo soy de un pueblo de la provincia, se llama Maipú, es un pueblo de 10.000 habitantes... ¿Yendo para Mar del Plata? Yendo para Mar del Plata, kilómetro 275 de la Ruta 2, obviamente como todos los pueblos del interior, la política, digamos, como suele ser palabra prohibida en muchos hogares, no fue en mi caso en particular... ¿En el interior es como... es más reactivo, ¿no? ¿Se resiste más a la política? Se resiste más y por ahí, digo, hay como... uno llega por tradición familiar, por lo general, ¿no? ¿Tu familia era política? Mi familia era política, pero nunca hubo, digamos, como un interés activo en mi participación como militante. Yo me sumo, que creo que un poco viene de la mano con la pregunta que vos hacías o el disparador, si la juventud está con mi ley, digo, obviamente hay que destacar las virtudes por las cuales el tipo pudo llegar a representar, pero también me parece que esto, cuando hablamos de juventud pensamos en pibes desde, no sé, 12, 13 años a 30. De 14 a 29 años, es la edad en términos institucionales, digamos. Son pibes que, por ahí, digo, desde el gobierno de Macri hasta esta fecha, la política o el gobierno nacional no les habló, digo, porque también lo que sucedió en el gobierno de Alberto con todos los errores y desaciertos, la mitad del mandato de Alberto estuvo teñido por la pandemia y a la juventud fue un momento en el que le tocó esperar, digamos, nos ocupamos de los adultos mayores, nos ocupamos de los pibes más chicos, los pibes no iban a la escuela, no se vinculaban con sus compañeros. Es duro, ¿no? Los chicos que perdieron algún año secundario, un año final del primario, todos necesitamos socializar, es una característica de nuestra especie, pero para los jóvenes ha sido masazo. Sí, desde los pibes con los jardines de infantes y esa posibilidad de sociabilización que nos enseña a transitar el mundo a esos pibes que... Que nos enseña después a convivir con la gente. Sin duda, fue muy duro, pero retomando un poco, a mí lo que me convoca es en Maipú, un pueblo de 10.000 habitantes, llega una política del Ministerio de Cultura de la Nación como es el Punto de Cultura. Un Punto de Cultura llega. Que nos permitió... Nosotros abrimos una sala de ensayo libre y gratuita. ¿Una sala para tocar música? Para tocar música, que es algo que los pibes de Maipú hacen mucho y de repente estaba la posibilidad de que cualquier pibe de Maipú pudiera ir a ese lugar, enchufar la guitarra si no tenía también había disposición y volcarse a una actividad cultural. Entonces, es esto, digo, a los pibes se les llega con el discurso, se les llega con las redes, se les llega con un montón de cuestiones, pero principalmente se les llega con la política. Claro, que el Estado sirve para algo, digamos, atajando a otros chicos o permitiendo que el Estado sirva. Y en algún lugar el Estado parece que dejó de servir. O por lo menos Millet pudo poner eso. No, yo creo que ahí hay para sumar en esto de por qué nosotros sostenemos y yo lo defiendo. Creo que no todos los pibes están con Millet, porque nosotros somos miles y miles de pibes y pibas organizados en los territorios que muchas veces no están visibilizados y nosotros muchas veces también por nuestro rol institucional, pero también político, recorremos y visibilizamos a esas organizaciones comunitarias que trabajan con pibes y pibas, organizaciones políticas, universitarias, de secundarios, estudiantiles. Y bueno, creo que ahí también, sobre todo en las elecciones, que las últimas elecciones que pasaron, también había que buscar culpables, digo, bueno, culpemos a los pibes, que como la culpa de todos los males siempre son los pibes. Los pibes contagiaban en la pandemia. Bueno, exactamente. Los pibes se drogan, son drogueros. Tal cual, ahora todos, digo, apuestas online. Ah, ahora están bien, sí. Digo, con una, es una problemática obviamente que estamos ahorrando desde la provincia de Buenos Aires, como los consumos también y un montón de problemáticas, pero bueno, siempre los culpables de todos los males son los pibes y las pibas. Todos los pibes son chorros, bueno, un montón de cosas que se instalan en el discurso, pero bueno, creo que nosotros también como fuerza política tenemos que pensar, bueno, ¿cómo le estamos hablando a los pibes y a las pibas? ¿Qué les estamos diciendo? Y bueno, ahí entra mucho de lo que decía Bruno, que nosotros le queremos hablar a los pibes y a las pibas de herramientas que realmente le transformen su vida, su formación. ¿Qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal para hablar con los pibes? Yo creo, para mí, digo... Dígame lo que está mal y vos dígame lo que está mal. Yo por ahí, para cerrar lo anterior, digo, nosotros somos una generación, recibimos nuestra computadora con el conectar igualdad, muchos de nosotros tuvimos la posibilidad de votar a los 16 años por una ley que se sancionó durante la presidencia de Cristina, además que la veíamos a ella hablarnos día por medio cadena nacional. Entonces, esto es para mí lo central y qué se hace bien o qué se hace mal. Para mí hay un ejemplo vivo que es en la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof reelige y los pibes lo votaron, los pibes lo quieren. Sí, y hay un efecto medio rockero. Yo me pasa cuando lo veo, los actos de Kicillof, medio recital, la gente se tira así, hay una estética que me hace recordar los recitales. Sí, sí. Pero no armado por provincias, sino que la dinámica, bueno, los juegos bonaerenses, cuando se hace Mar del Plata. Naturalmente, digo, pero obviamente ese lugar que no es autoasignado, sino que es que el pueblo lo pone ahí, tiene que ver con que Axel le habla a los pibes a través de la política. El viaje de fin de curso, servicio alimentario escolar, se sostuvo el conectar igualdad en estos años, un montón de políticas que van destinadas no solo por ahí a lo que hoy nos toca abocarnos más que nada, que es poner un plato de comida, lamentablemente, en la mesa de muchos de nuestros pibes, pero también, y decirlo por ahí, hablaba del viaje de fin de curso, que es una política que lamentablemente este año no se va a poder sostener, lo cual es un dolor inmenso, digamos, para el gobierno provincial, porque implicaba que un montón de pibes pudieran conocer el mar por primera vez, un montón de pibes pudieran salir de su pueblo. ¿Por qué no sea así? Sí, por el contexto nacional, obviamente, lo que hoy le toca a la provincia, y como te contaba, por ejemplo, el servicio alimentario escolar, es una política, una de las más grandes que tiene la provincia, son 53 mil millones de pesos mensuales que se invierten entre el servicio alimentario escolar y el módulo MESA, que es una política complementaria, que es eso, es dar de comer a los pibes. ¿Y a cuántos chicos les llega? Porque es difícil desdimensionar la plata. ¿Cuántos chicos les está llegando? Son 2.500.000 pibes que desayunan, meriendan, y casi un millón de pibes que almorzan todos los días en las escuelas de la provincia, que, de nuevo... Che, con ese número, seguro alguno de los que está mirándonos ahora conoce o recibe o come en la escuela, porque son... Es una política histórica de la provincia, recién decíamos que a muchos nos tocaba ir... Claro, vos estuviste. Hoy se hace cargo un pibe de 30 años, hablando de las cosas bien que se hacen en la provincia de Buenos Aires, que muchos pibes y muchas pibas somos parte de la gestión, de Axel Kicillof. Y yo también para remarcar... Perdón que te interrumpí. No, ¿cómo lo vivís ayer esto que hayas en un momento sido ayudado por esa política y hoy sos funcionario, sostenés esa política? ¿Cómo lo...? A mí me pone orgullosa que un compañero como Bruno, que somos parte de la misma generación política y militante, que nos formamos en la misma organización, en el mismo territorio que es la provincia de Buenos Aires, tenga la responsabilidad de llevar adelante un programa que... A ver, yo hablo en criollo, ¿no? Le llena la panza a los pibes y a las pibas que no tienen para morfar. Y también, digo, a nosotros nos tocó... A mí, yo fui a una escuela técnica que vas a veces 12 horas o 10 horas y quizás tu vieja te da unos mangos para almorzar, pero para desayunar y merendar, ¿no? Entonces, ahí está el Estado y lo llevan adelante, no solo Bruno, o Orne, Mati, son... Un montón de compañeros. Un montón de compañeros que tienen nuestra edad. Sí, y en términos también de cómo interpela la política... Una responsabilidad también muy grande, ¿no, Bruno? Sí, sí, pero bueno, la asumimos de manera militante. Yo creo que el rasgo que nos permite sostenernos en esta responsabilidad sin volvernos locos es la militancia, que es un constante equilibrio entre un optimismo desmedido y una locura inmensa, ¿no? Porque también digo esto, cuando nos tocó asumir... Hoy somos jóvenes, yo tengo 29 años, pero cuando nos tocó asumir, éramos más jóvenes. A mí particularmente tenía 25 años cuando me tocó asumir la responsabilidad. Es chiquito. Sos chiquito, ¿no? Sí, sí, ni hablar, menos que antes. Pero bueno, también habla de un gobierno provincial que cree que la juventud puede ocupar roles de responsabilidad y obviamente eso nos genera a nosotros una responsabilidad enorme porque estamos representando una generación, digamos. Claro. No, ahí vuelvo un paso para atrás. Digamos que yo le preguntaba, ¿por qué los jóvenes son libertarios? Ustedes decían, bueno, no lo sabemos, pero por lo pronto hubo un corrimiento, una salida del Estado que debilitó mucho ese vínculo, que hizo descreer mucho en el Estado. Ahora, cuando nosotros vemos a los jóvenes hoy, más allá del corrimiento del Estado Nacional y lo que puede, lo que intenta la apopeya de la provincia de Buenos Aires, que también por eso entiendo que el gobernador religió en la provincia, digamos, debe tener una explicación. Ahora, cuando vamos a hablar de los pibes o cuando van a charlar lo que encuentran hoy, la gente que más o menos se acerca, ¿efectivamente hay una tendencia, a propósito de este diagnóstico que hacemos a favor de Javier Milley, hay un prejuicio positivo a favor de Javier Milley, o es un chamuyo que se inventaron los libertarios? No, yo creo que se buscó instalar en la sociedad, en la comunidad, discursos de que todo era una mierda y que nadie hacía nada para cambiarlo, creo, ¿no? ¿Y lo que instaló? Sí, yo creo que sí, porque hay muchos pibes y muchas pibas, a nosotros nos toca recorrer espacios con los directores de juventud de los municipios o con las organizaciones comunitarias que te dicen, bueno, ¿y cómo cambiamos todo esto? Que es la pregunta. Y quizás nosotros lo ponemos en la figura de Axel, lo del Estado de la provincia de Buenos Aires, porque nos toca todos los días laburar para eso, pero digo, perdón, voy a mezclar varios conceptos. No, pero estamos pensando en vos al tallo. Pero esto, nosotros desde el 2015, salvo Cristina en sus patios militantes, en las cadenas nacionales, todo el tiempo te levantabas, había un derecho nuevo y muchos tenían que ver con los pibes y con las pibas, como nombraba Bruno. Pero bueno, creo también que desde ahí, bueno, Macri, ¿cómo le habla la sociedad, la comunidad? Con endeudamiento, con represión, con ajuste. Y a nosotros cuando nos tocó, bueno, que ganamos las elecciones con el frente de todos, a nivel nacional no se ha logrado interpelar a la juventud, pero no solo del Estado, digo, no hay referentes, salvo algunos y algunas referentes que hablan de cara a los pibes y las pibas o nosotros, que tengan voz, digo. ¿Tiene referentes juveniles ustedes? ¿Hay algún joven que les guste? Sí. Por fuera de la política. Sí, sí, bueno, compañeras como Ofelia Fernández, digo, que quizás es la más conocida desde que le ha tocado, salió a un centro estudiante, fue legisladora. Es muy amiga de Pedro Rosenblatt. Bueno, un saludo a los dos. Entonces, no, que obviamente, digo, celebramos que haya representantes que levanten la voz, pero en el territorio, digo, a lo largo y a lo ancho de la provincia, habitan más de 4 millones de pibes y pibas de la edad que decíamos. De las cuales más de la mitad se le da de comerse de la provincia, se ayuda. Correcto. Todo lo cual. Nada, y yo creo que no es solo levantar la voz, sino desde el laburo, en los centros comunitarios, en los centros juveniles, en los centros estudiantes, hay un montón de pibes y pibas que representan grupos. Entonces, bueno, creo que nosotros tenemos que trabajar mucho más en el discurso que tenemos de cara a los pibes y a las pibas, quienes nos toca ser representantes en lo comunitario, en lo estudiantil, pero también trasladárselo. Por ejemplo, a nosotros nos pasa que hablamos con Axel y en las elecciones le agradecimos, digo, por ponerse la campaña joven al hombro. ¿Y qué te dijo Axel? No, digo, primero se emocionó, era una reunión con muchos directores de juventud y también es asumir la responsabilidad que nos toca a nosotros, digo, no le podemos todo el tiempo estar exigiendo a un compañero que tiene una enorme responsabilidad de que además se ponga la campaña joven de los pies y las pibas, digo, ahí viene nuestra responsabilidad como referentes también o representantes de la juventud de seguir empoderando a este público, digamos, que nos toca, no público, audiencia de redes, sino del territorio en sí también, digamos. Les cuento, estuve googleando un poco para hacer la nota, qué sé yo, googleé un poco sobre ayer y me enteré que hace poco hicieron un acto donde entraron computadoras. Pero quería traer eso a propósito porque hay como un sentido común medio antitecnológico que yo creo que es un callejón sin salida donde los jóvenes consumen todo el tiempo contenidos, dispositivos, tecnológicos y entonces esos naturalmente son funcionales al pensamiento libertario y individualista y estamos atrapados, digamos. La única respuesta es que la gente consuma menos internet o menos contenidos vinculados a las nuevas tecnologías. Se puede, porque de hecho, bueno, ustedes estuvieron entregando computadoras, ¿se puede extrabar eso? ¿Hay algún mecanismo que no sea no consumamos tanto tecnología? Porque de hecho acá estamos en un canal stream pensando el problema. Sí, para mí ahí es un territorio que tenemos que poder disputar, eso sin dudas que creo que es una de las falencias que nosotros tenemos. Propiamente, digo, tiene que ver con nuestra filosofía, del peronismo que mejor que decir es hacer y digo, tenemos que aprender también a decir, no, porque estamos haciendo, estamos haciendo todos los días un montón de cosas y digo, desde las redes personales de uno que por ahí le da un poco de pereza, procrastinar un poco con esa tarea que es importante también, porque bueno... No, y te expone, es duro, ustedes vienen acá, ponen la cara, te podés equivocar, es... Me parece que es un laburo también, es un esfuerzo. No, quizás no somos perfiles que venimos ejercitando en lo público y para nosotros también es una responsabilidad venir acá y que conozcan que, por ejemplo, a mí me toca ser directora de juventud circunstancialmente con 28 años y nada, hablo en nombre del gobierno de la provincia de Buenos Aires, no en nombre de Ayer, es López, perdón, Chunito. Sí, no, no, y por ahí un poco retomando lo que vos decías yo de la pertenencia o de la identificación de la juventud con mi ley, yo creo que ahí, bajo ningún punto de vista, la juventud firma un cheque en blanco, esto... Eso lo puedo usar como título de nota, ¿eh? La juventud no firma un cheque en blanco con mi ley, ¿lo puedo usar de título de nota? Sí, si sirve, sí, no, pero digo, esto viene a colación de que tiene fecha de vencimiento clara, digamos, que en el momento que el gobierno nacional siga sin hablarle a los pibes, o la forma de hablarle sea proponiendo la baja de imputabilidad, eso va a durar poco. Los pibes, digo esto, hay una necesidad de esperanza, de poder confiar, de poder creer que se puede, no todos los pibes se quieren ir al exterior, los pibes quieren vivir en sus barrios, quieren vivir en sus localidades, pero lamentablemente es un país que, porque venimos de muchos años de una situación muy compleja, que centraliza todo en la capital federal o en el AMBA, que, bueno, que te hace pensar que es mejor o que es más fácil afuera, y que es una tarea titánica que tenemos que emprender, esto. Yo fui un privilegiado que me pude ir a estudiar a Buenos Aires y conocer a todos los compañeros y compañeras que conocí, pero un montón de mis amigos de mi pueblo no pudieron elegir, digamos, como les tocó quedarse ahí. No, no, sin dudas, pero digo, el privilegio tiene que ver con la posibilidad de elegir. Quedarse en Maipú, obviamente que es una elección recontravalida, en tanto sea una elección, digamos, como mientras sea eso o nada, bueno, ahí hay una situación de desigualdad que complejiza. Hay otro tema que también estamos tocando de refilón que me parece interesante y que aparte en la provincia se ve con mucha fuerza, yo que soy aparte de Bahía Blanca lo veo mucho, que es este diálogo entre ustedes dos que me parece divertido, entre una visión muy conurbana que tiene Aye, una visión metropolitana, y otra dinámica que es el interior de la provincia, con otros tamaños de ciudades, con otras lógicas. En algunas cosas la vida en el marco de la naturaleza yo creo que es un poco mejor. Con humano versus interior, nada. No, pero bueno, también es cierto que se habla menos de política y es mucho más conservador en algunos aspectos. Me parece que es interesante esa síntesis que logran, ¿no? Que puede ser enriquecedora. Sí, yo creo, y esto es de lo primero que me pasó cuando empecé a conocer compañeros en Capital que por ahí se enojaban porque nos quedábamos fuera de la Casa Rosada cuando hablaba de Cristina y yo venía de una dinámica que veníamos el 24 de marzo y los compañeros de Dolores nos pasaban a buscar, digamos, entonces como que se da ahí una situación de desigualdad o por ahí los compañeros no terminan de interpretar el privilegio que significa a veces la cercanía territorial, pero bueno, el gobierno, y esto lo vemos, digo, hay que pensar a los 135 distritos de la provincia como toca que el gobierno nacional piense en todas las provincias, ¿no? Y eso lo vemos, de nuevo, digo, lo vemos nosotros en el gabinete del ministerio que nos toca hoy acompañarlo al cuero, a Andrés Larroque. ¿Cómo es la gestión? ¿Qué van a hacerse a ustedes? Bueno, obviamente ustedes participan, así que van a tener un balance positivo. Sí, yo, esto simplemente para cerrar y por ahí que la negra retome, es un gabinete joven, somos muchos compañeros jóvenes que hoy estamos asumiendo responsabilidades y es un gabinete federal en términos de la provincia, digo, somos muchos compañeros del interior que nos toca estar pensando en la provincia y eso, digo, para mí es un salto cualitativo porque, digo... No, para los que somos del interior de la provincia es importante y una vez había leído un informe a Artemio López, la provincia de Buenos Aires sin el conurbano sigue siendo la segunda provincia, digamos, sigue teniendo más población o equiparable a la de Córdoba a Santa Fe. Bueno, Axel se dio un laburo, digo, antes de ser gobernador, de recorrer rincón de rincón de la provincia, plazas, bueno, ha sido muy criticado, no, bueno, como que ponen que ganamos por el Clio, bueno, no, ganamos, digo, que es muy necesario recorrer y conocer lo que uno gobierna, digo, también, digo, en mi ley vive más viajando por los países que viajando por las provincias o por los barrios del conurbano o del interior de la provincia y, bueno, nosotros, digo, no para tirarme flores, pero ¿qué nos pasó? Cuando... A nosotros nos tocó asumir en el 2019, ¿no? Bueno, Bruno recién decía al toque de la pandemia, después la salida de la pandemia, después, bueno, todo lo que se profundizó de crisis también económica por todo lo que veníamos atravesando, pero, bueno, nosotros teníamos que sumar más cosas a la gestión, no nos quedamos con lo que existía hace 10, 15 años en la provincia de Buenos Aires, como el SAE, como el programa Envión, digo, creamos programas nuevos. Aparte, las mismas demandas cambian, la gente cambia. Tal cual. Bueno, y uno de los programas que creamos en el aire de juventud es el programa Reunir, que es un programa que viene a complementar el programa Puentes también que tiene la provincia, que es muy conocido. ¿Qué pasa? No hay universidades en todas las provincias. ¿Y qué pasa con los pibes y con las pibas? Tienen que emigrar de sus ciudades, de donde nacieron, donde fueron a la primaria, a la secundaria, porque si querés estudiar medicina, quizás en la universidad que te quedas a 100 kilómetros, 200 kilómetros, ya estamos hablando de cientos y cientos de kilómetros, no sé, un pib de Chascomus que quiere estudiar arte, se tiene que venir a La Plata o, no sé, irse a Tandil, a La Barría, o, digo, las grandes ciudades universitarias. Ya hablamos de Patagones, que está a mil kilómetros de Capital Federal. O a Bahía Blanca, digo. Entonces, bueno, la provincia se empezó a dar el trabajo de armar centros universitarios, que es atrás del programa Puentes, para que los pibes y las pibas tengan carreras de las universidades que ya existen más cerca de sus casas. Y nosotros del Ministerio estamos acompañando económicamente residencias estudiantiles. Nosotros tenemos... Ah, las casas de estudiantes. Tenemos un relevamiento de que hay 800 pibes de la provincia de Buenos Aires que vienen en residencias de los municipios. O sea, los municipios compran o alquilan casas donde viven pibes y pibas que no pueden alquilar. Y hoy se les da esa oportunidad de, obviamente, con consejos de convivencia, con consejos de aprobar materias, que vivan en esas casas. Y nosotros del gobierno de la provincia... Que tienen que estudiar. Exactamente, ir a la universidad. ¿Y qué nos pasó? Nosotros, hablando con los municipios, solo los municipios bancaban económicamente esas casas. Bueno, nosotros armamos el programa de reunir para que la Dirección de Juventudes tenga una línea de acompañamiento a esos pibes y esas pibas de reparación, digamos. Porque a nosotros nos gustaría que haya universidades en todos lados, como hicimos, obviamente, en la década de nada. Creamos la Universidad de Varela, un montón de universidades. Y nos llevó 12 años, no se hace un día para el otro. Si nos metemos a hablar de las situaciones, es muy dura. Justo el sábado pasado estuvo Roña Castro contando la situación de los barrios y situación de drama alimenticio, digamos. Pasamos desde el problema de alquiler, ya casi seguimos bajando y tenemos escalones en el escalón del problema de alimentación. Pero para no profundizar en este tiempo tan duro, tan bravo, tan terrible que estamos transitando, ¿qué mensaje? Porque por la audiencia de Gelatina, por los chicos que miran, que hay gente grande, por supuesto, también, y después comparten sus ideas y es bueno también llevarle esta discusión. Pero, ¿qué mensaje le podemos decir a los pibes en torno al futuro? Pero no los jóvenes en el futuro, no de acá a 50 años. Próximos dos años, ¿qué pueden hacer los pibes para que todo esté un poco mejor? ¿Qué mensaje le podemos llevar? No, yo tiro algo que venía pensando relacionado también a lo que se hablaba de la baja imputabilidad de los pibes y las pibas. Sé que hay poco tiempo, no me quiero meter ahí porque es para hablar... ¿Qué es la baja imputabilidad? ¿Qué quieren hacer? Nada, hoy se está volviendo a plantear enviar un proyecto al Congreso Nacional para que, hoy en día, un pib o una piba es punible a partir de los 16 años. A partir de los 16 años estás cometiendo un crimen que puede ser castigado. Sí, pero bueno, se alojan a los pibes en institutos cerrados, lamentablemente. La Provincia de Buenos Aires tiene a cargo esos institutos cerrados, como también tiene a cargo los hogares convivenciales, como decía al principio, de pibes y pibas que, por cuestiones de la justicia también, son quitados de sus familias, obviamente por cuestiones de abuso, violación... Para cuidarlos también ellos. Tal cual, sin cuidados parentales se llama. Bueno, yo creo que nosotros, los pibes y las pibas, tenemos que trabajar en un pacto generacional. Creo que los pibes y las pibas no podemos retroceder de cara a nuestros propios derechos, justamente. Y creo que tenemos que también trabajar en los valores que queremos para los pibes y para los pibas de la Argentina. Que somos el mejor país del mundo, que somos campeones del mundo, que queremos vivir acá y que todo el tiempo nos instalan discursos de odio y discursos que son una mierda para la cabeza, que somos lo peor, que tenemos la culpa de todo y creo que tenemos que volver a abrazarnos como jóvenes argentinos, como jóvenes bonaerenses, en nuestro caso también, y laburar desde la solidaridad, desde valores que tenemos que volver a poner sobre la mesa que no tienen que ver con retroceder. Y yo no quiero que ningún pib y ninguna piba esté preso porque o robó un celular o porque rompió la vidriera de una panadería, digo que la justicia va a juzgar con la misma vara a todos los pibes y las pibas, digo, un pibe y una piba a 13 años tienen que estar en un punto de cultura como Bruno estuvo en Maipú a los 15, 16 años, no tiene que estar en una cárcel. Los institutos cerrados también son cárceles de menores y eso también lo tenemos que discutir. Y además cuando mirás estadísticas de vuelta, se le agarran con los pibes, es ínfimo el porcentaje de pibes que delinquen. Che, Bruno, ¿qué le podemos decir a los pibes? ¿A qué lo podemos invitar? A mí me gusta mucho la música en general. ¿Qué te gusta? ¿Cuál es tu banda favorita? Y yo soy muy ricotero, me gusta mucho... ¿Vos sos un ortodoxo? Sí, sí, pero me gusta mucho Spinetta, me gusta el rock internacional, ahora escucho Aiciá, por ejemplo, como que recibimos algunas cosas de lo nuevo, es bastante amplio. Estás abierto. Sí, sí, pero lo que más me gusta de la música, en realidad, es las letras, la poesía, digamos. Y bueno, a razón de los 50 años que se van a cumplir el lunes del fallecimiento del general, una de nuestras canciones favoritas, obviamente, es La Marcha. Y siempre repetimos algo cuando la cantamos, que es imitemos el ejemplo, ¿viste? Que para mí es una frase que tiene mucha potencia, porque imitar un ejemplo implica que hay alguien que antes hizo algo que estaba bien. Claro, no chamuyo, ¿qué lo hizo? A nosotros yo siento que lo que hoy nos toca es repasar nuestra historia, identificar esos ejemplos, organizarnos, discutir mucho, porque obviamente, digo, también lo vemos, de 2013 a esta parte perdimos 6 de las últimas 7 elecciones, entonces... ¿Algún problema hay? Y ahí la discusión ordena, la discusión mejora, un compañero lo dice con mucha claridad, y por ahí también como en esto de las palabras, nos subimos nosotros a la ola de volver para ser mejores, por ahí es momento de ser mejores para volver, y digo, y ahí tiene que ver con la posibilidad de que demos la discusión, y lo que decía de imitar el ejemplo, digo, obviamente hablamos del general en esta canción, pero hoy tenemos muchos ejemplos vivos que están representando, que están trabajando, que están gobernando de cara a la gente, y creo que un poco es tomar esos ejemplos, imitarlos en la diaria, ver de qué forma replicamos esas voces. Hoy para mí un ejemplo claro es Axel, Axel es un compañero que se levanta todos los días trabajando y pensando en cómo mejorarle la vida a los bonaerenses, y un poco, digo, me parece que nuestra tarea tiene que ver sobre todo con organizarnos y con pensar, pero sobre todo, y en este contexto, y también digo, tomando una emblemática del sí se puede, que era, que es de ellos, y al igual que la libertad, pero bueno, necesitamos volver a creer que sí se puede en este país, porque lo vivimos, porque lo vivimos hace poco, porque tuvimos ese ejemplo, y porque nuestra historia está llena de ellos, y nada, sí se puede, y necesariamente, digo, es importante trabajar y contagiar la esperanza. Si yo fuera un joven o una joven muy activa y justo enganché este programa, porque enganché gelatina, porque ustedes saben que tiene una llegada, y estoy viendo a estos pibes, los estoy viendo a ustedes del otro lado, digo, estoy, me conmovió algo, algo estoy muy de acuerdo, muy en desacuerdo con lo que están diciendo, los quiero escribir, los quiero contactar, tengo una idea para proponerles, o más o menos, ¿cómo me contacto con ustedes? ¿Cómo es que yo quiero discutir con a Genel López o con Bruno Mazones? ¿Tengo algo que les puedo aportar? ¿O quiero participar? ¿O quiero decir, che, cómo le doy una mano? ¿De golpe quiero ayudar? Bueno, están nuestras redes, ahora las repasamos, están las redes institucionales de Juventudes PBA o del Ministerio. ¿Pero si escribo, ¿me van a responder? Sí, 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 incluso mis redes me las manejo yo, no me gusta que me vean los mensajes ni nada, así que siempre respondo porque soy muy de mirar el Instagram y las redes. Pero bueno, también nosotros venimos trabajando en un relanzamiento de... En realidad no es un relanzamiento, nosotros trabajamos el programa Bonaerenses Solidarios y Solidarias, que es un voluntariado en la provincia de Buenos Aires, y ahora vamos a estar trabajando en una red de espacios solidarios. Así que también estaría bueno que quizás si alguien quiere sumarse, involucrarse a participar en estas herramientas... Ver qué es lo que hay, ver lo que de verdad se hace. Inmitarlos a que también nos escriban por eso. ¿A dónde? ¿A dónde escribo? No sé, bueno, mi nombre es Bruno Bozano, como dice el Graf, esas son mis redes. Estoy en Instagram y en la mejor red jamás creada y que nunca se la superá, que es Facebook, ¿no? Ah, sos un ortodoxo. Sí, obviamente. ¿Y Aye? Es Aye López Oc, el mío. Bueno, escriben ahí y ustedes derivarán, charlarán, digamos... Y en TikTok solo comparto videos graciosos, así que no, no tengo mucha info institucional ahí. Chicos, muchísimas gracias por venir a visitar a esa gelatina. Sospecho por la dinámica de este país, por la intensidad, que les voy a hinchar para que nos vuelvan a visitar. Re, quedaron muchas cosas. Cuando quieran. A disposición. Agradecer el espacio y bueno, nos estaremos viendo de nuevo cuando quieran. Y gracias a esa gelatina por darle este espacio a Agencia Paco Brondo. Los que son fans, los que están viendo esto, quédense dando vueltas porque mañana, 20 horas, de golpe, por ahí aparece la expresidenta y vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández Kirchner, entrevistada por Pedro Rosenblatt. Los quiero mucho. Nos vemos el sábado que viene. Vamos.